Hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal. Sí, tenía otro preparado para hoy, pero llegó el trailer de Justice League de Comic-Con y vamos a verlo. Sí, mañana creo que se subirá, o hace el lunes se subirá el nuevo video que les tengo preparado al final. Quédense para ver de qué se trata. Muy bien, entonces vamos a ver este trailer y vamos a sacar nuestras opiniones y teorías. Y ya no saco eso. De hecho, hace un año acabo de llegar de tianguis y me han puesto todos sus brazos. Hace un año me agarro cuando llegué de tianguis. Eso pasa cuando vas a pensar cosas, ¿cianguis? Vamos a darle... 3, 2, 1... Ya. Jim Gordon, enciendo la señal. ¡Uh, Cyborg! Lo que más me llama la atención es Flash o Cyborg, no sé por qué. Este trailer así. Un tipo con una maletita. Están llegando... No creo que sea un banco, ¿sí? ¿Sí? ¡Oh! Llegó con toda esa mujer. ¡Oh, Dios! ¡Qué mujer! ¡Madras! ¡Oh! ¡Oh! Dizzy Comics. ¡Uh, tributo sobran! ¡Pero qué rayos! ¡Hola, Batiseñal! ¡Tazman! ¡Wow! ¿Norimochi? la isla de las amazonas una mother box no manches este vengual no mames neta wow que guamana guamana se ve genial saibon todavía se ve muy meh pero a ver si lo arreglan después oh que era eso que era eso oh dale este traje no se vea que era superman era muy delgado seria supergirl no mames no manches no manches batimovil una mother box parece que al final se ve soñe a aquaman creo que a media película se va a poner puede ser eeuuu ooo dale flash en serio quiero ver a flash me he modo por ver a flash y a saibon Oh my god Oh, rayos Ay, Dios mío, Estefan, cual se ve dominante Santo Dios Oh What the fuck? Superman va a pasar Superman, tiene que pasar Oh, Dios mío Uh, uh Se ve que eso se da la pelada final, de hecho Total es el primer encuentro con... ¿Qué rayos? Ay, ay, ¿qué es eso? Ah, pararemos Wow No, no mames, no mames How many of you are there? Not enough Do you really think that... Oh, wow, they just... They really just fan it Jajajaj That's loose No, no pachó Superman Oh, no, 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 no Traje negro, traje negro, traje negro, traje negro no essed No, actually off No, oh, 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 oh Dios mío, me quedé con ganas de ver a Superman, Dios mío Es que no se está hablando con alguien Dios mío, Dios mío, se ve increíble, se ve increíble el trailer Se ve que Aquaman se va a lucir en esta película Todos se van a lucir, se ve Darius Ibron como que no lo vemos tanto en acción Pero se ve que también se va a lucir El más destacó fue Aquaman y Flash, ¿acaso? Y Wonder Woman también se ilusió Oh Dios, se ve increíble el trailer, se ve muy increíble La verdad, sí, espero esta película con ansias Bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy Suscríbanse acá abajo si lo desean Compártanlo con sus amigos Y síganme en mis redes sociales, aquí está abajo hasta Facebook Denle like al video si les gustó Y por favor, compártanlo con sus amigos Muy importante Hasta la próxima, God Guardianos, adiós